10 de abril, Festival del Lazo y Gineteada, Ruedo Santo Domingo. Se beneficia la Escuela Nº 70 de Cuchilla Santo Domingo. Piaradas por aparcerías, gineteadas de vacunos, pruebas de riendas libres, desfile en el ruedo. En la tarde, rueda en pelo y basto. Por la noche en el escenario, entrega de premios y grandes espectáculos. Por informes, 099353572.